Ya, 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 empiezo y cambiando la ruta Te vas a comer primo mis doce multas Tienes el peor complejo de ser la puta Porque pagas viajando y encima eres quien la chupa Imagínate hermano que te parto Está claro vaya mierda que tienes de estética Esperaba ese recado un titán de la métrica Y me traen a J.B. que es en su versión más patética La verdad que no lo entiendo primo Está claro hermano que yo soy un ser divino Y está claro primo que yo a ti te mato a tiro La gracia es que allí las consecuencias son dañinos No lo entiende hermano como ya se expande Con estilo impresionante Espero me en si que hayas aprendido primo a comerme grande Porque soy profeta afuera y más dentro de mi parque No lo entiende hermano a pestas Con estilo y viceversa Espero que la próxima de hermano esté pa' estas experiencias Porque no es posible lo de mantenerte alerta ¡Tiempo! ¡Qué guapo niña! 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 Dentro de este parque, esto es Fear Days Y tú ligando menuda masacre Yo creo que no puedo ganarte Te voy a meter la tranca Sé que los andaluzos tenéis problemas con la S Y tú con la R, vaya putada Decir en Rilanka En Rilanka, tú te me cuentas parte No lo dejes, tú eres lamentable El niño me ha dicho voy a masacre Yo solo musical para tus miserables Tú que me cuentas parte, tú crees que puedes ganarme Y de Fear State tú has venido a hablarme Y desde las veces que han querido rechazarte Primo ha sacado la serie de The Andres De The Andres Porque son cien veces en las que te mereces Que te follen parques Cállate hijo de puta, sé que esto te parte Yo vengo a dar una demostración de arte Hijo de puta, cállate, mira a mi tía Que vas criticando mi flow diciendo que no es real Pero te gané, te ganó el Mencía Pasó como vos, pero en Andalucía Pero que hablas si entraste de rebote Si eres tonto hermano, encima no sabes el atrote Que ustedes son los pecabotes Decírmelo a mí, es decir la narco viral Que no hay tibote Imagínate un payaso Es que la verdad hermano, solo doy un repaso Le contesto a él porque lo tuyo es un fracaso Es un intento de flow, pero menos que un abrazo Menos que un abrazo Contigo yo no lleno el vaso Tato, no te hago ni caso Eres un payaso Eres una compañía de seguro detrás del ocaso Y ha venido el look que te da un repaso Tienes la cara de ser un payaso A ti ni quien te escoja Si suelo hardcore creo que te has metido en el medio del caos Hijo de puta, ha venido el más quebrón Ha venido para hacerlo y creo que suena mejor Bienvenido a mi nivel, se me va a ver con el balón Bienvenido a tu nivel, no es la fluidez que me sigo Como para, pero entonces, la verdad que no conoces Con el siglo, cada vez que llego, buscas roces Eres tonto, te lo haces, parce Hablas de K, pero NK es contra el orden Imagínate cómo se hace Maricona, tú hablas de mi familia y la aseguradora Tu vida era falía para la telefónica Porque vivías a base de una operadora Operadora, neno, eres malísimo Compañero, yo quedo primero Tu nacimiento es como un agujero Porque tu vida se resume en que tú pariste a terceros Tú que te lo metes, brother, yo como Batista en el SmackDown Te estás liando conmigo, retrasado Yo soy buen MC, el blanco mejor que el negro Se ve ya venir No se ve a venir, porque yo sueno muy perfecto Por eso, tú para mí eres un enclenque Tu vida era un agujero para el billar Depende del agujero, te da derrota Depende de otra, te da muerte ¿Tú qué me vas a contar? En serio, después que puedes conterme en el track No, parate, decir que tú eres un buen GMT, GMT de Madonna Yo te doy la oferta Black Cállate, yo soy Hardcore, te oferta Black Si en el track te estoy dando más de lo que estás esperando Porque yo no paro de sentirlo Pero cada vez que hago hijos no paro de demostrarlo Cállate, loco, porque estás en prisión Esta es demolición Me da que te vas con cargos Yo solo te amargo, porque yo soy el mejor Bienvenido a mi nivel, hoy te quedas en cuartos En cuartos La verdad que eres un gay Solo metes relleno llamándolo Freestyle Te cogieron para hacer del osito test y del relleno Te hicieron tamaño de Spider Space Imagínate, compadre, no lo entiendo La verdad, hermano, llego y te penetro A ti es que no te respondo porque te lo juro por mi muerto Que para responder algo malo mejor me he cocallado, ¿cierto? Porque estoy en 600 kilómetros para presar las rimas Y aún así te sale mal a la tarima Tal de pareces Neymar Junior Haciendo un estudio sobre dos piscinas Ay, estás out, retrasado El look te lo explica, brother, porque a ti sí te has ganado En Maragá eres un champion retrasado No ganas por bueno, ganas por pesado Ganas por pesado, tú que me fue también A base de pesado se saca a nivel Yo soy Neymar buscando piscinas de bien Y de entonces se la robé a Michael Phelps Tú no lo ves, como siempre yo te gano Tú que me estás contando bien mi pana Antes me has llamado mal con mi de mi del sol Y yo no sabía que Dowie rapeaba Gracias, te voy a rapear hasta que salga a ganar Yo puedo ganar y me puedes decirte nada Tú eres un mongolo, claro que eres mi malmana Pero yo me lesiono en los cumples de tu hermana Ey, hijo de puta Tú que vas a más de tapero Pero acabas en el suelo con sanas No lo sé, loco, porque tú venías del límite Si no eres un príncipe, ¿por qué me tocan ranas? Pero que me hablas, hermano, si yo te mejoro Cumple de tu hermana, fúmate un malboro Para ti, mi cherego, es Kevin Rondán Porque dentro del parque empezó todo Imagínate cómo se hace Con padre, este claro hermano Que yo no respondo Le respondo a él por no pensármelas o tonto Si te la respondí a ti, nunca habría un tongo Un tongo y un diptongo Es que te pongas con un negro que se llama Manky Mongo Nunca te lo están fijando, tonto Te la meto de tres como James en Toronto No sé qué estáis viendo Soy mejor que vosotros Pues veo la cara y voto Ante vosotros el tonto El chaval que se pone guapo Y te pone morritos pa' la foto Loco La última Loco Man Yo te provoco Al drapear En Toronto no jugaba James Jugaba James Carter Y yo te meto un gate hasta la yugular Y tú que me estás contando, broda Tú no lo ves que tú eres un idiota Tú pa'l igual que tú Toretos en las horas Desde el tonto En el camino Separado Y vosotros con la derrota ¡Tiempo! ¡Que lo ruido, familia!